Y para esta meditación vamos a preparar dos velas, y estas dos velas van a simular nuestro ojo derecho, nuestro ojo izquierdo, y las vamos a posicionar delante nuestro. Determinando así que tras iluminar nuestra visión del ojo derecho e izquierdo, vamos a poder ver en nuestra realidad y más allá de quiénes somos. Otorgamos y decretamos que iluminando estas dos velas, ojo derecho, ojo izquierdo, iluminando estas dos velas, prendiendo estas dos velas, iluminamos nuestra visión, aclaramos nuestra vista para poder ver más allá de la sombra y más allá de la luz también. Bien, pues vamos a irnos relajando, prendemos las dos velas y las colocamos frente a nosotros. Inhalamos profundo y todavía no vamos a cerrar los ojos. Vamos a mantenernos con los ojos abiertos, presentes y conscientes en lo máximo que nos sea posible. Vamos a llevar nuestra atención a las velas frente a nosotros. Observa las dos velas a la vez. Y observa el fuego, observa la luz. Observa el fuego y estate presente, atendiendo el fuego que está iluminando tus ojos. Hay una parte tuya que va a querer huir de este presente. Así que amístate con esa parte, que únicamente quiere protegerte. Y quiere sacarte del sufrimiento. Pero estás a salvo. Mantente presente observando las dos llamas frente a ti. De momento únicamente observa sin llegar a ninguna conclusión. ¡Qué tal! ¡E este lleva a esta conclusión! ¡Suscrita por asistir! Y para que sepas a todos estos llamas frente a algún lado imperativo de todas. ¡No! Vamos a папar listo de efectos a la conclusión. ¡Nos vas a irnos a maestro! ¡No! ¡Nos vas a estar enfermalado por último! ¡Entendemos vos veis! Pero estamos de manera positiva. ¡Ja! ¡Vamos! Estar Jennifer entero! ¡No! ¡Has ví�! ¡F monitoring! Mantente presente, observando las llamas de fuego que iluminan tu cuerpo. Aunque te cueste, mantente ahí. Entrena tu atención, pues es lo más preciado que tienes en esta vida. Observa qué sucede cuando diriges toda tu atención a las dos llamas frente a ti. ¿Cómo reaccionan esas llamas cuando tienen tu atención y tu presencia? ¿Cómo reaccionan esas llamas? ¿Cómo reaccionan esas llamas? ¿Cómo reaccionan esas llamas? Mantente presente. Si te arrastra algún pensamiento, con mucho amor devuélvete al presente. Inhala y exhala profundo, mientras observas las dos llamas frente a ti. ¿Cómo reaccionan esas llamas? 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 Inhala profundo, mirando las dos velas frente a ti, las dos llamas de fuego, exhala y repite y siente, yo veo, yo veo con claridad. Ahora lleva tu atención a la vela derecha, esa vela está representando en estos momentos tu ojo derecho, la visión a tu masculino. A través de sus movimientos y sus formas, observa qué te está mostrando tu ojo derecho, acerca de tu visión hacia el futuro, acerca de tu relación con el padre, acerca de tu relación con los hombres. Y si puedes ahora en estos momentos, verbaliza todo lo que te venga. Ahora ponlo en palabras, habla con todo eso que te está mostrando tu ojo derecho, expresa, verbaliza, habla, enfrenta lo que estás viendo. No existe bueno ni mal, únicamente luz y verdad. No existe bueno ni mal, únicamente luz y verdad. No existe bueno ni mal, únicamente luz y tieto, ya no existe bueno ni mal, únicamente luz y está Aunque sientas que ya no tienes nada más que decir, sigue observando tu vela derecha y deja que te muestre una nueva perspectiva de tu ojo derecho y de lo que ves. Acerca de tu futuro, las figuras masculinas de tu vida, tu figura paterna. Ve, habla, expresa lo que ves. Libérate. 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 Observando la vela derecha, llevamos nuestras manos al fuego de la vela derecha para calentarlas, sentir su calor en la palma de nuestras manos y le damos las gracias por la luz, por la visión. Tomamos con las palmas de nuestras manos ese calor del fuego de la vela derecha y la llevamos sobre nuestro ojo derecho. Y le entregamos ese calor del fuego, esa luz de la llama de la vela derecha a nuestro ojo derecho. Y agradecemos el ahora poder ver. Y ahora vamos a repetir todo este proceso con la vela izquierda. Llevamos toda nuestra atención a la vela izquierda, la vela que ilumina nuestro ojo izquierdo. Y observa cómo está esta vela izquierda. Dale toda tu atención y observa qué le ocurre a la llama cuando recibe toda tu presencia. Gracias. 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 Y observa la llama izquierda. Y observa la llama izquierda. Y pídele que te muestre todo aquello que se ha de iluminar del pasado, que te muestre la conexión con tu sagrado femenino, que te muestre todo lo que has de ver en relación a tu madre y a tus ancestras femeninas. Que te muestre qué has de ver de tu relación con las mujeres de tu vida. Observa y a medida que observes, verbaliza, exprésate, permite que el ojo izquierdo vea y que tu verbo dé voz a aquello que está viendo. Verbaliza y expresa todo lo que ves en tu corazón. Verbaliza y expresa todo lo que ves en tu vela izquierda que ilumina tu ojo izquierdo, ilumina todo lo que sea de desenmascarar del pasado, todo lo que quedó oculto en tu linaje femenino, todo lo que has de ver de tu sagrado femenino, todo lo que te queda pendiente ver en tu relación con tu madre. Observa y verbaliza, pon en palabras lo que ves. ¡Gracias! 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 Y ahora inhala profundo. ¡Gracias! Y ahora inhala profundo. ¡Gracias! ¡Gracias! Exhala y libérate y coloca tus manos sobre tu vela izquierda, llevando así a la palma de tus manos el calor y la luz de tu vela izquierda. Siente el calorcito de la vela izquierda y la luz entrando por las palmas de tus manos. inhala esa luz, inhala esa luz, inhala ese calor por la palma de tus manos de tu vela izquierda. y ahora lleva las palmas de tus manos a tu ojo izquierdo. Lleva tu ojo izquierdo ese calor y esa luz para ver con mayor claridad ahora. y di gracias por la luz. gracias porque ahora veo. y ahora cierra los dos ojitos. Lleva tu mano izquierda a tu corazón y tu mano derecha sobre tu mano izquierda. puedes traer los ojos en estos momentos si así lo deseas. y vamos a finalizar esta sesión con un acto de agradecimiento hacia nosotros mismos por ver, por atrevernos a ver, por ayudarnos a ver, por ayudarnos a ver, por la luz que recibimos, por la luz que nos guía y nos ilumina. y gracias por el amor de todos los seres que nos acompañan cada lunes. gracias. desde todas partes del mundo, aportando su visión, su luz, su amor y su calor. creando así una gran familia, una gran red de amor, luz, visión y conciencia. gracias, 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 gracias. porque ahora veo. Inhalamos profundo. Exhalamos. Exhalamos. Y cuando sea un buen momento, abrimos los ojos y volvemos al presente con los ojos bien abiertos y listos para ver más y mejor. Gracias, gracias, gracias a todos. Somos visión. Quiero que sepan.